Me lleve, me lleve, me lleva, me lleva, me lleva, no, oh fuck me, oh shit, me mataron, hola, bienvenidos a su canal dibújame un, a todos nos llega la hora en Among Us, bueno, a algunos más veces que a otros, por eso hoy les traigo una épica, o más bien, varias esculturas de estos personajes que a pesar de ser muy sencillos, nos han encantado a todos. Para hacer al tripulante morado notarás que hice una especie de huevo y la segunda pieza será un cilindro que cortaré por la mitad. Estas dos piezas que han salido del cilindro las empalmaré en la parte inferior del huevo. Lo ideal es que la escultura se mantenga de pie por sí sola, pero esto no importa mucho ya que tendrá apoyo extra. Formaré una tercera pieza que inicia como una esfera, la cual aplanaré e iré dando forma de rectángulo. Esta pseudo mochila debe empatar muy bien con la forma de la espalda, pero no la pegaremos aún. Ahora repetiré el proceso para obtener al tripulante rojo. Formaré un huevo, un cilindro, lo cortaré por la mitad y los empalmaré en la parte inferior. Pero las piernas de este serán un poco diferentes, ya que quiero simular que está corriendo, así que una de ellas estará flexionada hacia atrás. La pierna restante solo estará un poco estirada hacia el frente. Con una pequeña esfera formaré su backpack y será idéntica a la del tripulante morado, pero en esta ocasión sí la vamos a pegar a la espalda del rojo. Para el tripulante amarillo también vamos a repetir el mismo proceso. Formaré una especie de huevo, un cilindro que cortaré por la mitad y empalmaré estas dos piezas en la parte inferior. Pero este tendrá más cambios que el rojo. Primero haré un ligero doblez a medio cuerpo con la ayuda de un palito plano. Además sus pies estarán como de puntillas y las piernas ligeramente curvadas como si estuviera levantándose. Regresamos al morado y con el cúter lo cortaré por la mitad. Su mochila la curvaré hacia afuera y con el palito plano haremos una hendidura. Así la mochila empata con su espalda y servirá para unir las dos piezas que cortamos. Ahora mezclaré masa de color rojo y un poco de rosa para obtener un rojo más claro. Con este color formaré dos pequeñas esferas que aplanaré para obtener círculos que introduciré en lo que será la boca del tripulante morado que se convertirá en el impostor. Con esta masa blanca que ya está un poco endurecida formaré este cono e iré cortando la punta para obtener pequeños dientes o colmillos. Ya con alrededor de 12 piezas las colocaré dentro de la boca del impostor dejando bastante espacio entre ellos. Exactamente colocaré 6 dientes abajo y 5 arriba. Con la boca lista tomaré una porción de alambre de aluminio y curvaré un extremo. Introduciré esta especie de gancho en la parte posterior de la boca y en esta posición voy a insertar el alambre de aluminio en medio de la cara del tripulante amarillo. Ahora con masa de color azul celeste formaré pequeñas esferas que alargaré para formar los visores en los trajes de los tripulantes. En el caso del amarillo después de colocar el visor azul le volveremos a insertar el alambre de aluminio. Ah y casi me olvido de formar la mochila la cual será bastante similar a la del rojo. Ahora con masa negra voy a cubrir el alambre que hemos curvado. De igual forma voy a cubrir con la misma masa este medio palillo. Volveré a acomodar el alambre en la parte posterior de la boca y agregaré un poco de pegamento para que se mantenga de una sola pieza con la parte inferior. Repetiré el pegamento en la mochila y la colocaré en su lugar. Ahora formaré una especie de pequeña base para el tripulante rojo. Con la ayuda de este marcador voy a dejar un orificio del tamaño de su pierna. También añadiré piezas separadas como esta coletilla y un par de medias esferas. Además no tendrá una forma definida, quiero que tenga un aspecto como si fuera una nube de polvo. Puedes ver que tuve que usar pegamento, esto es porque esta masa está un poco endurecida. Ahora con pinturitas lavables retocaré y añadiré más detalles a los tripulantes. Por ejemplo he pintado con un azul celeste sus visores. Después he mezclado este azul con un poco de negro para formar un tono más oscuro con el cual voy a añadir el sombreado en estos visores. Con pequeños toques de blanco haremos algunos brillos. Con esta misma pintura retocaré la nube de polvo para el tripulante rojo. Con esmalte de uñas transparente le daremos un genial brillo a los visores de nuestros tripulantes e impostor. ¡Yeah baby! Mira como brilla. Antes de realizar este paso en el amarillo vamos a dibujar algunas líneas en el visor como si estuviera quebrado. Ahora con pegamento líquido transparente cubriré la lengua y el fondo de la boca del impostor. Con el mismo pegamento cubriré la nube de polvo para el tripulante rojo. Ahora hagamos algunos accesorios. Con masa de color amarillo opaco formaré este cono con cuatro puntas delgadas en la base. Deberá quedar sobre la cabeza de esta forma. Lo oprimiré sobre la superficie plana para que tenga cuatro lados. Lo curvaré ligeramente y haré un pequeño copetillo en la parte más alta. Curvaré las puntas de la base y con el cúter haré cuatro líneas que suben hacia el copetillo. Por último detallaré con marcadores café claro y oscuro para darle un aspecto más bananoso. Está listo el primer accesorio y debido a su forma este se mantendrá en la cabeza sin necesidad de pegamento. Ahora formaré con masa color naranja una pequeña esfera que cortaré por la mitad. Con masa blanca formaré esta pieza que es bastante delgada pero sin forma definida ya que debe parecer un huevo frito resbalando. Colocamos ambas piezas en la cabeza de nuestro impostor y con un poco de pintura le daremos un efecto de brillo. Pero este aumentará añadiendo esmalte de uñas transparente en todo el huevo frito. Con masa azul celeste formaré esta esfera que aplanaré un poco y con el dedo le haremos una base cóncava. Cortaré el sobrante de la parte superior y lo amoldaremos a la forma de la cabeza. Después con el cúter quitaré una sección del frente para que luzca como una gorra. Con un extra de masa del mismo color haré una pieza plana que cortaré y curvaré a modo de visera. Claro la colocaremos en la parte frontal de la gorra. Aplastaré una pequeña esfera en la parte superior de la gorra y con la punta de un palillo haré algunas líneas que bajan desde esta. Para finalizar esta gorra añadiré unas pequeñas líneas con pintura blanca. Igual con más pintura pero roja añadiré un toque gor al tripulante amarillo. Con pegamento instantáneo uniré la nube de polvo al tripulante rojo. Repetiré lo mismo pero con el huevo frito y el impostor. Reduciré el largo del alambre con unas pinzas y lo introduciré en el rostro del tripulante amarillo. Colocando en la parte posterior de su cabeza el medio palillo. Y para darle un toque más sangriento le añadiré unas pinceladas de pintura roja a la lengua del impostor. Ya casi terminamos pero para darle un look más completo a la escena de forma muy sencilla dibujaré con marcadores y una hoja de papel opalina la especie de llamas rojas que aparecen durante el juego. Con estas tijeras de asesino cortaré las llamas. Después haré unos dobleces para darles profundidad. Con pegamento añadiré por detrás los sobrantes de la hoja que servirán para que las llamas se mantengan de pie. Y con esto terminamos estas épicas esculturas. Pero antes quiero invitarlos a mi canal de gameplays Juégame Un. Donde estoy jugando con los suscriptores juegos como Among Us o Fall Guys. Oh no, viene Chihuahua, cúmplete a mí. Uff, ok. Perros, todos votaron por mí, ¿qué les pasa? Si te gusta jugar Among Us o Fall Guys, pásate por mi canal Juégame Un. Donde podremos jugar juntos. Oh no, malditos, me voy a vengar. Oh no, me cerraron con el cracker. Mira los directos los lunes, miércoles o viernes. O también puedes buscar mi canal de Twitch. Donde hago directos los martes y jueves. Oh no, sí, maldita sea, me lleva. Oh, me está siguiendo la Yuwoki, Dios mío, no. La Yuwoki me está siguiendo el perro. Para que te sea más fácil encontrarme, te dejaré enlaces en la descripción de este video. Me lleva. No, oh, fucking Dios. Y así es como terminamos nuestra primera y épica kill de Among Us. Quedé encantado con estas pequeñas esculturas. Y la que más me gustó fue el impostor con sus horribles dientes. Aunque también me encantaron los sombreros que se pueden intercambiar. Por cierto, si este video llega a 50 mil likes, haremos la siguiente kill de Among Us. Comenta cuál quieres que sea la siguiente o qué colores de tripulantes te gustaría ver en el siguiente video. Yo soy Mikkel y me despido diciéndote, practica y lograrás sobrevivir. Recuerda que cualquiera puede ser un impostor. Oh, y antes de irme, te invito a que te pases por mis esculturas de Fall Guy Hot Dog y Hulk The Avengers Endgame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!